Las personas quieren conocerte y tú tienes que dejarte ver, tienes que empezar a salir más en tus redes sociales, mostrarte más, mostrar tu cara más en tus redes sociales, en video, en imágenes, en fotos, salir más en tus redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está buscando un servicio parecido al tuyo o lo que tú estás ofreciendo? No, empieza a investigar en las redes sociales a ver quién eres y si en el internet, en Google, empieza a buscar quién eres y si tú no apareces bien en tus redes sociales y no pueden ver ni tu cara ni pueden ver absolutamente nada, se van a elegir por la cara que ya vieron y a ti te van a dejar descolado. Así que evita esto y aparece más en tus redes sociales. Tómate una sesión de fotos y empieza a crear contenido con esta sesión de fotografía. Tómate un rato de poner tu fotografía como imagen principal, haz video, haz historias donde te veas tú, crea un Google My Business donde te veas tú y te veas trabajando o pon unas fotos de charlas o eventos que has participado y empieza a mostrarle. Recuerda esto, si no estás en el internet y si no te estás mostrando en el internet, no existe y las personas están buscando conectar con personas y no conectar con marcas o logos. Así que, ya sabes, a mostrarte más. ¡Pum!